Vení, Juan, que nos va a sacar una foto el tío, ¿eh? Es el sol, vení, vení. A ver cómo firma, porque nunca lo probé. ¡Vamos! Uy, está el perro ahí. ¡Gire, gire! ¡Gire! ¡Gire! Ahí se ve la siente Alta curva esa Ahí vean No, que no quiera Uy, uy, uy ¿Quién es ese? Que perfecto Un chivito Es un chito Mira lo que me faltó A fin de volar A fin de volar y 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